La alegría a ese Dios poderoso, a quien alabamos, bendecimos y exaltamos a través de las canciones, la adoración, la alabanza, la comunión y Dios se merece toda la gloria siempre. Gracias te damos Dios. Diga conmigo, te doy gracias Dios, porque tú siempre sos fiel y tu poder no tiene límites. Qué lindo es saber que tenemos un Dios así. Eso le pone feliz. Usted está feliz por eso. Así que diga a su hermano qué lindo es tener un Dios tan grande, tan poderoso y tan real que nos bendice todos los días de nuestra vida. A pesar de que a veces podemos entender y no entender lo que Dios hace y cómo Dios obra. Así que muy bienvenidos a todos, tomen su lugar. También los que nos siguen por las redes, bienvenidos a todos. Cada vez que le adoramos a Dios, cada vez que hacemos proclamas como hicimos en esta reunión y tantas otras, y vamos a seguir haciéndolo. El nombre de Dios es exaltado. Siempre recuerde esto, ponga en alto el nombre del Señor. Siempre, todos los días, exalte su nombre. Dígale, te doy gracias Señor por lo que tú me has dado, por lo que me das y por lo que me vas a seguir dando. Porque Dios quiere bendecirle. Me puede decir amén. Dios quiere que a usted le vaya bien. Dios desea que a su pueblo le vaya bien. Y Él nos da un poder sobrenatural para poder vivir de esta manera. Y la iglesia tiene el privilegio de ser, como pueblo de Dios, un generador de muchas bendiciones para mucha gente. Usted es parte, usted es importante para el reino de Dios. La iglesia del Señor, la que fue comprada por su sangre, tiene una tarea maravillosa y de bendecir a mucha gente. Juan capítulo 2, quiero tomar este pasaje. Hay muchas historias en la Biblia que tienen relatos importantes, trascendentes, pero en este pasaje que vamos a dar lectura, encontramos cómo Jesús comenzó a recorrer, cómo su ministerio se fue desarrollando cuando estuvo aquí en esta tierra. Y encontramos aquí, y la palabra de Dios así lo establece, el primer milagro de Jesús, en donde algo comenzó a pasar en el mundo espiritual. Algo comenzó a suceder en el mundo espiritual. Levante su mano al cielo, es algo que le pido porque usted allí reconoce la grandeza de Dios. Y dice, diga conmigo, cuando Jesús comenzó a caminar y a desarrollar su ministerio, algo comenzó a pasar en el mundo espiritual. Vamos a aplaudar a ese Cristo maravilloso. Algo comenzó a pasar. Un poder sobrenatural comenzó a establecerse. Y en este pasaje usted encuentra este milagro maravilloso de Jesús. Dice el versículo 1, Bueno, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, Ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, Hagan lo que Él les ordene. Había allí seis vasijas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una de ellas cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, Llenen de agua las vasijas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido. Pero los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían. Entonces el encargado llamó aparte al novio y le dijo, Todos sirven primero el mejor vino. Y cuando los invitados ya han bebido mucho, sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta es la primera de las señales milagrosas. La hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Cuántos aplauden esa palabra de Dios? Una palabra poderosa, maravillosa, contundente para nuestra vida. Diga conmigo, la iglesia tiene poder. Los hijos de Dios tenemos autoridad para poder ser de bendición para mucha gente. Este pasaje es un pasaje relevante en cuanto a lo que sucedió en el andar de Jesús. Pero muestra varias cosas que para mí son importantes para reflexionar como hijos de Dios, como familia de Dios, como iglesia en general. El motivo por el cual Jesús, dice la palabra del Señor, fue a Caná de Galilea, era para asistir a una boda, a un casamiento. La Biblia no menciona nada de quiénes eran los novios, por ejemplo. No da los nombres, no menciona si hubo mucha gente, poca gente, cómo era el lugar, cuál era el menú que tenían. No dice nada la palabra de Dios, no menciona nada en cuanto a lo que es la ropa que ellos tenían, nada de eso. Pero sí dice la Biblia que Jesús asistió a esa boda y sucedió allí el primer milagro de su caminar aquí en la tierra, o su primera manifestación pública de su poder. Ahora, haciendo un paréntesis allí, quiero destacar lo que la palabra de Dios enseña. Para Jesús es relevante el matrimonio, para Jesús es honroso el matrimonio, para Jesús es trascendente la familia. Por eso Él se toma el tiempo y asiste a un lugar tan trascendente y tan importante. Y digo esto para que en estos tiempos tengamos presente lo que el Señor dice, lo que su palabra dice, en donde tanto se manosea y tanto se desprestigia en esta era contemporánea, lo que es esa institución que Dios ha creado que se llama matrimonio. Y a través del matrimonio la familia y se constituyen allí aldeas, ciudades y naciones. Apláudase Dios, el dueño y hacedor de los matrimonios y de las familias. Y si usted está peleando por su matrimonio, si usted lucha por los matrimonios, déjeme decirle que está haciendo lo que a Dios le agrada. Vamos, aplauda a ese Dios maravilloso. Usted está en el camino correcto, Dios le va a bendecir. De pelea, de pelea, de pelea, el diseño de Dios, la familia, los hijos. Dios lo ha diseñado así. Así que es maravilloso, levante su manito al cielo y diga, qué lindo es saber lo que a Dios le agrada y nada va a destruir lo que Dios ha establecido. El matrimonio y la familia. Así que pelee por su matrimonio. De batalla, Dios le va a honrar. Los cielos se van a abrir. Todos tenemos dificultades, luchas y problemas, pero la palabra de Dios atestigua que Dios inclina el cielo para bendecirnos. Inclina el cielo para guardar los valores y los principios. A pesar de los tiempos que vivimos, a pesar de las luchas que se desatan, a pesar de las pruebas que vienen, la palabra de Dios tiene principios y reglas establecidas, mandatos de Dios que son inviolables y Dios allí honra. Dígame amén. Ahora es interesante lo que en primer lugar encontramos allí en la palabra de Dios. Dice que en un momento faltó el vino. Y hablar de esto a lo mejor es necesario reflexionar un poco. La palabra de Dios habla mucho acerca del significado del vino en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Seguramente, dentro de la comunidad cristiana, dentro de la iglesia en general, no todos interpretan de que el vino tiene esta importancia en la palabra de Dios y tienen también allí sus restricciones en no permitir que se consuma lo que es el alcohol. Es perfectamente respetable. Seguramente habrá historia en cada uno, habrá vivencias en cada uno de lo que esta droga, digamos legal, produce y desastre que trae a personas, a jóvenes, a matrimonios, a familias, a empresarios, y hace estragos cuando no se tiene el equilibrio necesario. Pero dicho esto, la palabra de Dios enseña que el vino tenía varios significados. Para los judíos, por ejemplo, una boda en donde faltaba el vino, y eran de varios días la boda, era algo deshonroso, era algo que no podía suceder. Por eso, María sale a explicar y a pedir y a decir esta situación que se ha generado. Pero hay una enseñanza de la palabra de Dios que quiero en esta hora rescatar y aplicar a nuestra vida. Todos tenemos luchas en la vida, todos tenemos pruebas, dificultades, y una de las cosas que el enemigo logra y cuando nosotros permitimos y descuidamos es apagar ese gozo y esa presencia de Dios. Levanten su manito y digan, yo le creo a mi Dios que está sobre toda situación. En la palabra de Dios, el vino era símbolo del gozo, era símbolo de la alegría. Sonría a Jesús, le ama. Y era importante entender e interpretar lo que la palabra de Dios nos enseña. El gozo y la alegría eran algunas características que ejemplifica la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero también dice la Biblia que el vino era medicinal. Usted va a encontrar el relato, que seguramente usted lo conoce, del buen samaritano cuando va camino allí, hay un hombre herido, allí a la vera del camino. La Biblia dice, Lucas capítulo 10, que él se detiene y pone sobre sus heridas aceite y vino. Por lo tanto, produce algo también en lo que es sanidad, cicatriza heridas. Levanten su munito al cielo y digan esta tarde, yo le creo a mi Dios y voy a experimentar el gozo y la alegría y la sanidad del Espíritu Santo. Vamos a aplaudar a ese Dios. Algo va a desatar Dios sobre su vida si usted quiere en esta hora recibirlo. Las situaciones que muchas veces vivimos han opacado nuestras vidas. Usted puede ver, y yo lo veo muchas veces, hombres y mujeres que estaban encendidos en el fuego de Dios, que tenían pasión por las cosas de Dios, que cuando abrían su boca emanaba autoridad y Dios los usaba de una manera extraordinaria. Pero algo sucedió en el medio, algo pasó en el camino, algo el enemigo ha logrado en la mente, en los pensamientos y ha opacado esa visión, ha quitado esa pasión, ha robado el vino, la alegría, el gozo, por eso hoy han cambiado el lenguaje, han cambiado la visión, por eso hoy la amargura golpea. Y mucha gente no hace absolutamente nada cuando se da cuenta que vive en esa situación. La palabra de Dios nos atestigua que tenemos capacidad para salir de territorios. Diga a su hermano, tú tienes capacidad para reaccionar y salir de los territorios de amargura, de fuego apagado y moverte en el gozo, en el poder, en la alegría del Espíritu Santo. Oh, rabashícara la vasaya. El gozo del Señor es tu fortaleza. Nadie te puede quitar el vino, nadie te puede robar el gozo, nadie te puede robar la alegría. Sal de ese territorio. Sal de ese territorio y vuelve otra vez al amor primario. Vuelve a la pasión que tenías, al lenguaje que tenías, a la fuerza que tenías. Ahí te quiere usar Dios. Pero de ti depende, de mí depende, de la iglesia en general depende. Ministros que en esta pandemia han dejado los ministerios. ¿Qué ha sucedido en el medio? ¿Qué ha pasado en algunos matrimonios? ¿Qué ha pasado en algunas familias? Familias que no concurren más a las iglesias. Alguien le ha robado el gozo y la alegría. Por lo tanto, sea rápido. Reaccione rápido. Y usted se va a dar cuenta que los cielos se van a abrir. Y usted va a sentir gozo, alegría. ¿Va a cambiar el lenguaje? ¿Va a cambiar la atmósfera? En su casa va a haber gozo, alegría, paz, pasión, hambre por las cosas de Dios. ¿Cuánto lo cree? La palabra de Dios dice que María en un momento se dio cuenta que faltó el vino. La pregunta es, y es importante reflexionar, Jesús es omnisciente también, ¿sí o no? Es omnipotente. Jesús sabe el pasado, el presente y el futuro. Él estuvo en toda la historia de lo que conocemos. Fue parte de la creación. Es el Hijo de Dios. ¿Usted cree que Jesús no sabía que faltó el vino? Jesús sabía lo que estaba sucediendo en esa boda. Jesús sabe de tu situación, sabe de mi situación. Pero Él espera que tú y yo accionemos como María accionó. María en un momento sale del montón y va a la fuente correcta y le dice, Hijo, Jesús, se terminó el vino. Levante su mano al cielo, diga yo en esta hora. Vamos, grítelo, diga yo en esta hora. Voy a salir del montón. Voy a salir de la pasividad y voy a ir a la fuente correcta el cual me va a dar otra vez vino, gozo, alegría y sanidad en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios le va a dar hoy eso. Y usted va a tener una visión de la vida, pasión, ánimo. Su casa tendrá gozo, tendrá alegría, su matrimonio tendrá gozo, sus hijos van a disfrutar. El diablo no puede robar lo que Cristo ya ha ganado. Sea rápido. Dije que sea rápido. Y dice la palabra de Dios Isaías capítulo 55 verso 1 A todos los sedientos venid a las aguas y los que no tienen dinero venid comprar y comed, venid comprar sin dinero. vino y leche. Los sabios buscan estas cosas. Alimento de Dios, presencia de Dios, gozo del Señor. ¿Cuánto le desean? No permita que la amargura se familiarice con su vida. Cambie el lenguaje y permita que el Espíritu Santo le dé todo lo que en su interior. Jesús dijo de lo que está lleno del corazón, habla la boca. ¿Hace cuánto usted perdió la intimidad con Dios? ¿Hace cuánto usted no tiene tiempo de oración con Él? ¿Hace cuánto tiempo está luchando allí con situaciones? ¿Hace cuánto tiempo la atmósfera de su casa lo tiene enredado? Algo ha sucedido. Alguien vino y quitó lo que Dios le ha regalado y que es el vino y el poder del Espíritu Santo. Y usted tiene hoy que vivir situaciones y usted decide. La iglesia es la que decide. El pueblo de Dios es el que decide. Ir a la fuente correcta y decir, Señor, el gozo, la alegría, la paz, la pasión, yo la quiero recuperar. Diga conmigo, yo la quiero recuperar. Y abra su mano y diga, Espíritu Santo, ven. Pero abra bien su mano porque hay aceite en esta noche. Hay vino en esta noche que usted va a poder recibir. Y dice la Biblia que Él cambia la tristeza en alegría. Cambia el lamento en baile. ¿Amén? El hombre es el que decide. Hay muchos que quedan de vasos cruzados y no hacen absolutamente nada. Y el enemigo sigue avanzando. Pero María tomó una decisión. Y cuando Jesús se escucha y no hay mucho lenguaje allí, tan solamente le dijo, faltó el vino. La atmósfera estaba cambiando. Y Jesús allí en su tiempo y en su vida profética le dice, no es mi tiempo, pero actúa en consecuencia. Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, si como hijos de Dios nosotros nos diéramos cuenta que algo está faltando, algo se ha perdido y vamos a la fuente, rápidamente Jesús va a intervenir. ¿Amén? Rápidamente, cuando Jesús se intervino. Fíjense, hay dos cosas importantes que Jesús produce en la vida de la gente. Él transformó el agua en vino. Cuando Cristo entró en mi vida, transformó mi vida. Y cuando Cristo transforma, lo más lindo viene después. El mejor vino. Vino después. Parece que hay momentos en donde las luchas, las dificultades, tapan la visión de lo que es creer en un Dios tan poderoso. El salmista también escribió algunas cosas y dice el Salmo 27, verso 9, y él le dice a Dios porque parece que a veces eso sucede. Parece que los cielos se cierran. Parece que las oraciones no llegan. Parece que hay como un bloqueo. Y el salmista dice en el versículo 9, no escondas tu rostro de mí. No escondas tu rostro de mí. No apartes con tu ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido tú. No me dejes ni me desampares. ¿Cuánto dicen lo mismo en esta hora? Dios de mi salvación. Dios de mi salvación. lo segundo importante es entender que toda situación, que todo obstáculo que se presenta en la vida, entendiendo el contexto de este relato de Juan capítulo 2, usted se va a dar cuenta que si tenemos sabiduría y tenemos esa capacidad de María y permitimos la intervención de Jesús, todo obstáculo, toda situación se transforma o puede transformarse en tremendas oportunidades y milagros. Tremendas oportunidades y milagros. Ahora, las decisiones son personales, suyas y mías. y por último, dice la palabra del Señor que en esta visión y en lo que entendemos en el relato de la Biblia, el Señor rompe todo prejuicio y aprendemos a creerle a Él en la vida del Espíritu y entendemos las cosas como Dios quiere que las entendamos y quita de nuestra mente pensamientos limitados y humanos y nos posiciona en cosas sobrenaturales donde es difícil entender y explicar. La Biblia dice que las tinajas eran con un fin específico para los judíos que era para purificación. Jesús toma las tinajas y rompe todo prejuicio allí y usa las tinajas para transformar el agua en vino y hace un tremendo milagro. Póngase de pie en fe en esta hora y diga yo le estoy creyendo a Dios. Vamos a dígarlo yo estoy creyendo a Dios. El Señor está en esta noche mirando su vida y mirando mi vida y algo quiere hacer Dios. Tan solamente cierre sus ojos allí y piense en qué momento le faltó el vino y haga tan solamente recuerdo lo que usted era hace algunos años atrás lo que pasó cuando usted encontró a Cristo cuando usted tuvo momentos en donde estaba quebrantado entre la presencia de Dios y sentía una pasión en su interior y sentía un fuego de Dios la presencia de Dios ¿qué pasó en el medio? ¿qué pasó en un momento? María se dio cuenta y fue corriendo a la fuente hay cosas a veces en la familia que te desenfocan hay cosas ministeriales cosas financieras económicas laborales matrimoniales con los hijos ¿qué pasó en el medio? si usted está entendiendo en el Espíritu diga con toda su fuerza en el nombre de Jesús yo entendí la palabra hoy yo necesito salir de este territorio quiero gozo quiero alegría quiero el vino del Espíritu abra sus manos y diga Señor lléname otra vez necesito ser lleno de tu poder en el nombre poderoso de Jesús siga orando allí si alguien fue tocado con la palabra y necesita tener una vuelta al Señor hágalo algo pasó en el medio pero no permita que el enemigo robe sino busque a Dios y usted va a encontrar paz gozo y alegría y si hay heridas el Espíritu Santo va a sanar que Dios le bendiga y que tenga una linda Dios le bendiga lo UH Is Is Ot